En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer un fungicida casero para plantas, pero este es un vídeo un poco especial. ¿Y por qué es especial? Porque hoy vamos a hacer un fungicida para curar el hongo. Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es un fungicida, que no es un curativo, pero puede llegar a mejorar la planta. Para curar ya tenemos algunos fungicidas más fuertes en este canal y que puedes consultar si es que necesitas. Por ello te recomiendo que al final del vídeo, si tienes problemas serios con los hongos de tus plantas, pues realmente te recomendaré algunos más fuertes, así que bueno, quédate hasta el final. Pero en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer un fungicida preventivo. Es decir, que lo tendríamos que echar a nuestra planta que está sana para que no le afecten los hongos. La verdad es que normalmente a mí me gusta hacer las cosas como, por ejemplo, fungicida que sea curativo, para cuando tenemos ya el problema. Pero se me ha ocurrido, pues que por qué no, no, es mejor proteger las plantas antes de que aparezca el problema. Así que mejor prevenir que curar. Así que en este vídeo te voy a enseñar, recuerda que también si tienes problemas con los hongos en tus plantas, pues que también te voy a dejar unos vídeos que te van a atacar directamente al hongo para que puedas utilizarlos si con este no es suficiente. Te los voy a dejar en la descripción también. Pero bueno, seguramente si es algo ligerito lo que tú tienes, con esto te sirva. También te recuerdo que apliques esto a estas plantas que no tienen ningún tipo de problema, porque las va a ayudar a proteger de los hongos y no solo de los hongos, sino que también las va a proteger mucho de los bichos en general. Y la verdad es que es un fungicida que como no es curativo, es muchísimo más fácil de hacer que uno que sí es curativo. Pero es más completo y ya que tenemos que echar más ingredientes, etc. en los otros, ¿no? Este es más ligerito. Bueno, esto es muy fácil de hacer. Dura mucho y además con muy poca cantidad tenemos para hacer bastante. Antes de comenzar con el fungicida decirte que estás en el canal de flores y mariposas y que para no perderte futuros vídeos es mejor que te suscribas. Si ya lo has hecho, por favor, dame un me gusta a este vídeo y comparte con tus amigos que también les pudiera interesar. Bueno, asimismo te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para no perderte las dosis que hay que aplicar de este fungicida para que haga el efecto preventivo que nosotros queremos conseguir. Necesitaremos una cazuela o cacerola y un litro de agua y la pondremos dentro, o sea, el agua dentro y la llevaremos a ebullición. Añadiremos un diente de ajo entero crudo, pero si no, podrías añadir también ajo en polvo. Una cuchara sopera de ajo en polvo. La verdad es que hace el mismo efecto tanto crudo como es el ajo en polvo que también está en crudo. Bueno, está seco, pero sí, te hace el mismo efecto. Además, lo que queremos es ese olor que tiene, y aparte del azufre que también contiene el ajo, en tanto ese granulado como en diente, para que los angos no se apoyen en la planta. Recuerda que el ajo también tiene efecto fungicida, gracias también a ese azufre que contiene. Entonces, lo que tendríamos que hacer es echar una cucharadita sopera de ajo granulado o un diente de ajo crudo picado. Esto, pues, da igual, ¿eh? Ambas opciones son igual de válidas. Ahora vamos a por nuestro ingrediente estrella. Se está viendo ahí en la foto. Me imagino que ya se adivina cuál es. El ingrediente estrella de hoy, que se trata nada más y nada menos de la cebolla. La cebolla dorada. Intentar que siempre sea una cebolla lo más picante posible. Por ejemplo, la cebolla morada, si es picante, también nos serviría. Pero si es dulce, no, ¿eh? Porque suele tener menos efecto de fungicida. O sea, buscar la que sea más ácida. Yo que sepa la dorada. Bueno, lo tendríamos que cortar, cuando más fino mejor. Deciros que la cebolla tiene propiedades antifúngicas. Esto que significa que todos los componentes que tiene la cebolla son altamente dañinos para los hongos y para las esporas. Ahí veis en las imágenes cómo la estoy cortando. Bueno, intentar cortarla lo más pequeñito que pueda. Es como si fuerais a hacer una tortilla patata o, no sé, cualquier condimento, una salsa de estas que necesitan todo picadito, picadito. Bueno, tampoco os agobiáis, ¿eh? Así que todas las propiedades que trae la cebolla a la hora de aplicarlo sobre nuestras plantas evita que crezcan los hongos dañinos. Que, por ejemplo, suelen salirnos en la parte delantera de las hojas, ¿vale? Bueno, gracias a las propiedades de la cebolla, es decir, que aunque las esporas se apoyen, como la planta está protegida con las propiedades antifúngicas de la cebolla, pues no va a llegar a desarrollarse esa espora en la hoja de nuestras plantas. Y, por lo tanto, este fungicida va a protegerlas, ¿eh? Una vez cortadas las cebollas, pues las vamos a unir a la cacerola junto con el agua y con el ajo hasta que llegue a ebullición. Lo removemos todo bien y el siguiente paso va a consistir en dejarlo reposar durante 24-48 horas. Para ello, pues una vez sacado del fuego lo vamos a cubrir con un paño y, por ejemplo, lo pondremos en la terraza o en algún lugar fuera de casa, en el jardín, bueno, algún sitio un poquito lejos, ya que el olor es bastante fuerte. Pasado este tiempo, las 24-48 horas, pues lo vamos a volver a poner en el fuego y esta vez a fuego medio, fuego lento, durante unos 20 minutos. Es importante que sea a fuego lento porque así poco a poco va liberando esas propiedades antifúngicas, tanto la cebolla como también parte del ajo. Pasado este tiempo lo dejamos otra vez a que se enfríe. Lo vamos a dejar enfriar, pues por lo menos una hora, ¿eh? El tema es que esté bien frío, que no contenga el calor, que haya perdido todo ese frío y todo ese calor de la ebullición. Bueno, en este momento, ya cuando ya lo tenemos fresquito, ya vamos con el último paso que va a consistir en buscar un embudo, un colador o un tamizador y un pulverizador. Y vamos a echar el fungicida a nuestro pulverizador. Si os dais cuenta, tendrá un color como un poquito amarillento. Bueno, ahí lo estamos tapando otra vez para dejarlo reposar y todo eso. Es que yo voy un poquito más adelantada en la explicación porque es que si no, luego no me da tiempo. Vale, bueno, pues veréis que el fungicida va a tener un color amarillento. Y es normal, eso tiene que ser así. Y todo el contenido del colador lo vamos a poder echar en el compost. Mira, también en la descripción de este vídeo os dejaré otro vídeo sobre cómo hacer compost en vuestro jardín, en vuestra casa, si es que os animáis. Yo os he comentado varias veces que empecé a hacerlo en el mes de octubre y la verdad es que me va muy bien, estoy contenta. Me han dicho que hay que esperar un año entero porque, claro, el compost es como un cubo de basura muy grande, muy alto. Y hay que esperar a que se haga entero para que el compost quede bien, pero luego me va a servir para todo tipo de plantas. Es fabuloso porque además es natural, sé yo lo que le he echado y no tiene ningún tipo de conservantes, colorantes, ningún tipo de aditivos añadidos ni nada. Es lo que yo he puesto en el compost, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro fungicida preventivo para las plantas. Entonces, ahora lo que necesitamos saber es cuándo aplicarlo y pues mira, yo te recomiendo que lo apliques, como siempre te digo, a última hora de la tarde. Y aplicarlo también a todas las plantas porque, como ya hemos dicho, esto es preventivo. Con lo cual, si es preventivo es para que se lo pongas a todas. Las que tengo, yo no creo, bueno, si alguna está ya enferma también les lo puedes poner, pero no creo que te vaya a quitar. Te va, si tienes poquita cantidad de hongos o así, te va a aliviar. Pero si tienes ya el problema muy gordo, vas a tener que mirar otro de los vídeos que te he comentado, que te voy a dejar aquí, ¿eh? Vale, bueno, seguimos. Por ejemplo, os recomiendo que no lo apliquéis a las plantas carnívoras, a esas no. Pero por lo demás, yo creo que en un 99% de las plantas lo podéis aplicar, o sea, casi a todas. ¿Y cada cuánto lo tendría que aplicar? Bueno, pues una vez por semana es más que suficiente para proteger a tu planta. Decirte que el efecto repelente dura aproximadamente un mes o tres semanas en tus plantas, siempre y cuando no llueva. Porque claro está que si llueve, el efecto repelente se irá de nuestras plantas en cuanto le caiga el agua de la lluvia. Lo que vamos a conseguir echando este fungicida en las hojas de nuestras plantas una vez por semana, es que tus plantas siempre van a lucir verdes y la población de contagio de hongos se va a reducir muchísimo. Y también lo vais a ver con los bichos en general. Porque no solo aleja los hongos, sino que también cualquiera de estos insectos que normalmente nos afectan tanto a nuestras plantas y que son tan molestos y aparecen por todas partes, pues también les va a ocurrir lo mismo. Que con este olor tan fuerte que tiene el ajo y la cebolla y esta especie de capita que le hemos echado por encima de este fungicida, pues no van a querer acercarse a nuestras plantas. Bueno, ya os digo, este es un fungicida muy sencillito, pero es preventivo. Si vosotros tenéis un problema muchísimo más grave y lo que necesitáis es atacar de frente a los hongos o a los bichos, o imaginaros que son a las hormigas, bueno, pues en este canal tenemos vídeos para todos esos problemas que te pueden servir. Lo único que tienes que hacer es buscarlos. ¿Qué es para las hormigas? Bueno, pues tienes uno que es para matarlas, que es con bicarbonato, y otro que es para ahuyentarlas, que es con cáscara de naranja. Yo, por ejemplo, a mi cítrico le he puesto el de cáscara de naranja, porque no era para tanto la cantidad de hormigas. Además, las hormigas, si no son en gran cantidad, si no es una plaga, pues son buenas para nuestras plantas. Bueno, espero que hayas disfrutado este vídeo y te animes a hacer este fungicida preventivo, que como ya has visto es muy fácil y barato de hacer. Para no perderte más vídeos, pues ya sabes, suscríbete a este canal. Y si ya estás suscrito, pues dame un me gusta, que es que a mí me ayuda mucho. También te voy a decir que si tienes amigos o familiares que les gusta el mundo de las plantas, y bueno, suelen cultivar, esto no solo sirve para las plantas, sino también para los frutos, para los tomates, los pimientos, este preventivo. Así que si tienes amigos que suelan cultivar o que tengan algún tipo de, pues es una tomatera, o lo que sea, también puedes pasarles este vídeo. Yo decirte que te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final. Creo que te puede parecer un vídeo interesante, porque sí que lo es, y además es orgánico y biodegradable, con lo cual es bueno para tus plantas. No va a fastidiar el medio ambiente y no va a perjudicar para nada en la tierra. Así que es sano 100%, te lo recomiendo, utilízalo. Muchísimas gracias por tu colaboración, dame un like, un saludo y te espero en el próximo.